Y tras 12 días del feminicidio de Estefanía Franco en el municipio de Soacha, escuchen esto, las autoridades encontraron al presunto responsable, pero sin vida. ¿Qué dice Medicina Legal, Daniel? Pues según la información de Medicina Legal que pudimos constatar, el cuerpo de este hombre aún continuaría en la sede ubicada en el centro de la ciudad. Hablamos con la familia de la víctima de estos hechos, sobre todo lo que ha conllevado todo este proceso y esto fue lo que nos dijeron. Este hombre que fue acusado por las autoridades del asesinato de una joven en el municipio de Soacha en plena celebración del Día de la Madre, apareció sin vida después del hecho. Nos dicen que el cuerpo de él está en Medicina Legal que entra por quemaduras de electrocución y es remitido al hospital Simón Bolívar donde fallece de un infarto, eso es más que todo. Y pues constelados también con la muerte de él porque nosotros hubiéramos querido que él lo aclarara porque él la mató y cómo fueron las consecuencias de este crimen. La familia ahora se la espera poder seguir con sus vidas tras el trágico suceso en el cual según las investigaciones, el hombre habría atacado a la mujer frente a sus hijas. Nosotros, el Instituto Colombiano de Bienestar y Familia, por medio de la Comisaría de Familia de Soacha, nosotros tenemos la custodia provisional o temporal, ellas están con nosotros, están contentas, en este momento lo que necesitan ellas es como un cupo para la niña mayorcita de colegio aquí en Bogotá, hacemos el pedido a la Secretaría de Educación a ver si nos favorece con un cupo. El informe de medicina legal señala que el hombre de 32 años ingresó el 17 de mayo del 2024, un día después de que la policía ofreciera una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información sobre su paradero.